Hola que tal, bueno estamos aquí, antes que nada les quiero comentar que este va a ser el día 0 para de lo que será nuestro vlog de 6 días aproximadamente de lo que sería de Campus Party México Bueno yo voy a estar aquí, bueno voy a estar más al rato en la expo, en la expo Guadalajara como hasta la 1 y media de la tarde más o menos aproximadamente vamos a recoger un amigo yo, unas acreditaciones, unas pulseras para poder entrar al evento y bueno, ahorita en este momento vamos a hacer unos pendientes y después regresamos Muy bien, vamos regresando de hacer los pendientes y en este momento vamos a ir ya de nuevo a la casa y obviamente de ahí ya nos vamos a ir a ver, creo que nos quedamos con nuestro amigo vamos a ir a una plaza, a hacer también unos pendientes del día de ahí nos vamos a ir a lo que sería la expo Guadalajara ahora sí recoger nuestra acreditación para poder ya mañana entrar a lo que sería a la expo bueno muchachos les quiero comentar de que esta, este Campo Party 7, Campo Party 7 aquí en la expo Guadalajara ya tenemos planeado unos cuantos eventos, por así decirlo, unos cuantos talleres y bueno, yo voy a estar participando en unas cuantas de ellas muy bien mis amigos, hemos ya recogido aquí en la expo a la expo Guadalajara muy bien mis amigos, hemos ya recogido aquí en la expo ya nos encontramos con Marciano Fon, un poco con Marciano Marciano, un saludo para la cámara nos encontramos con Marciano Fon para que lo sigan en su canal bueno, ya es Marciano Tech Marciano Tech así que bien vamos ya en camino vamos a ver cómo está la entrada del expo vamos a explorar un poco para que el día del evento no nos perdamos ¿verdad mi Pablo? ok, dice que sí muy bien, ya hemos llegado bueno, ya hemos llegado por nuestra pulsera de Campo Party ustedes lo pueden apreciar bueno, nosotros vamos a estar ahí ¿desde qué día Pablo? bueno, estamos aquí con nuestro amigo Pablo profesionador Gonzalo desde el 29 de junio o sea, ya mañana hasta el día ¿qué día Pablo? 3 de julio 3 de julio así es vamos aquí ganando polla por fuera de la expo tenemos un folleto ¿prestamos el folleto Pablo? por favor, aquí tenemos el folleto de todos los eventos, instalaciones, de las que va a haber, etc. el motor el motor llegamos al carro aquí tenemos a nuestro chofer muy bien muy bien muy bien ya hemos recogido nuestras pulseras un folleto, nuestra pulsera de Campo Party y solamente falta pues que llegue el día de mañana y y y y y y acabamos de terminar este recorrido ya estamos aquí en la esquina de mi casa y bueno hay que agradecer a Pablito que nos acompañó en esta transmisión en este en este vlog del día de hacer de Campo Party preacreditación de nuestras pulseras para la entrada de Campo Party muy bien Pablito ¿algo que quieres decir aquí a la cámara? este gracias por tenerme aquí en tu video jajaja gracias por invitarme muy bien ya escucharon a Pablo bueno no, el placer es mío Pablito si gracias por llevarme ah ya sabes que no hay problema para el mundo jajaja si siempre aquí estamos si verdad ya sabes bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado recuerden suscribirse a este canal siguen nuestras redes sociales y bueno nosotros nos despedimos y nos vemos hasta el día de mañana con la con la que? con la que? con el primer día de Campo Party con el primer día de Campo Party la inauguración de Campo Party ahí vamos a estar así que nosotros nos despedimos y nos vemos hasta un próximo día hasta mañana bueno